¿Cómo lograr que llegue trabajo y buena suerte para todos los miembros de tu familia? ¿Hace mucho tiempo que tu mujer, tus hijos o tu marido no consiguen un empleo digno, fijo y con buenas ganancias? Entonces, este es el ritual que estás necesitando para resolver tu situación actual. Tu familia te lo va a agradecer porque da increíbles resultados. Se puede hacer un lunes o un jueves temprano por la mañana, pero si lo haces en día jueves, los resultados serán mejores y mucho más fuertes. Vas a tomar una naranja grande, jugosa, sobre la misma y usando un cuchillo vas a realizar un tajo, un corte en forma de X, no de cruz, X. Dentro de ese tajo vas a colocar una moneda por cada miembro de tu familia que esté buscando un trabajo. Una moneda por vos, otra por tu marido o por tu mujer, por tus hijos, tu hermano, tu papá. No importa si esa persona vive o no dentro de la misma casa. Y vas a colocar la naranja en un plato y lo vas a dejar arriba de la heladera, nevera o refrigerador de tu cocina o sobre algún mueble o a la cena alta que se encuentre dentro de tu cocina, donde preparas tu comida. Deja el plato ahí por cuatro días. Luego de los cuatro días vas a tomar la naranja con las monedas incluso en tu mano izquierda, vas a ir al patio y la vas a enterrar en el jardín o bien la podés enterrar en una maceta. Vas a cubrir la naranja con tierra y arriba vas a espolvorear un poco de canela, unas cucharaditas de miel, pizcas de azúcar, un poquito de café, granos de arroz y luego sella todo echando un poco de tu perfume o colonia personal. Y vas a decir nueve veces con toda tu fe. La buena suerte y el trabajo a mi familia llegarán. Todos los caminos se van a liberar. Agradezco al universo por todas las bendiciones que llegarán. Lo creo, lo decreto, lo afirmo, hecho está. Y créeme, en muy poco tiempo llegarán buenas noticias para vos y para los miembros de tu familia y llegará ese trabajo que estaban deseando para sus vidas.